Esto es romantiqueo Dice Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada llena este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Y todavía no la olvido Toda la noche la lloro Y no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde vi Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 No quisiera extrañarla Pero es que me duele el cora A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada llena este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Toda la noche la lloro Y no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde vi Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 La gasolina Se te va a acabar Se te va a acabar la gasolina Cuidado ¡Ey!